hola amigos aquí haciendo un buen un vídeo reportaje primeramente donde las gracias a dios por otro día más de vida que nos ha dado verdad y buenos días o buenas tardes buenas noches depende en qué país estén aquí les estoy haciendo un vídeo reportaje de los son popos que ha recogido mi hija son popos de mayo miren ya tiene bastantes ahí los anda recolectando miren qué bonitos ya que en guatemala se supone que los comen también aquí en el salvador se supone que comen estos son popos de mayo lo hacen como aliados tienen varias recetas como se lo también están no dicen 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 que está en guacamole no sé pero miren ya tiene varios ella los está recolectando dice para jugar con ellos miren y él los anda recolectando ya se murieron esos ay si no morieron esos miren ese ya está muerto ahí había mapa sí pero sólo muertos el único que yo el que yo hallé es éste